Yo! ...así que espero que esta experiencia la hayan disfrutado, la hayan pasado bien. Mucho! Que la comida la hayan gozado. un aplauso para ustedes y por supuesto el equipo de trabajo que está aquí bravo bravo señores bienvenidos a este nuevo capítulo de turismo con Marbel y pueden ver en el fondo la experiencia que tendremos el día de hoy porque yo he venido a vivir algo de altura señores algo que ha llegado a nuestra ciudad ya existe actualmente en Caracas en Altamira pero esta idea se ha venido para acá a la ciudad crepucular a la ciudad musical y a la ciudad sin duda alguna que actualmente tiene grandes innovaciones Barquisimeto sigue creciendo esto me encanta así que acompáñenme en este nuevo capítulo yo soy Marbel Mojica para quienes no me conocen y esto es turismo crepucular Starwis es ubicado en el Manzano municipio de Uribarren a tan solo 15 minutos de la ciudad que por ser una zona alta le da el privilegio de tener una excelente vista el lugar cuenta con un área de recepción barra y cocina antes de iniciar la subida te dan una breve charla y por supuesto recomendaciones ahora sí hablemos de los chalecos que cuentan con varios cinturones de seguridad son ajustables y 100% seguros si hablamos de las sillas son cómodas son de semicueros y también la puedes reclinar esto es para los más atrevidos y locos también hablemos un poco sobre el tema de los pies no te preocupes no estarán colgando estarán sobre esta barra también cuenta con cinturones de seguridad cada uno del personal de cocina y por supuesto el bartender porque nosotros no somos un restaurante con una mesa nosotros somos una atracción que tiene restaurante contamos con una mesa contamos con una gran vista contamos con espacios verdes contamos con distintas como distintas atracciones dentro del mismo local que le permiten a la persona disfrutar al tiempo completo entonces si esto nos marca una gran diferencia incluso para los que están afuera créanme que entonces están perdiendo mucho el tiempo de su vida señores es de aproximadamente cinco minutos al principio puedes ir un poco tenso pero después entrarás en ambiente sin duda alguna gracias bueno por acá nos están sirviendo ya señores a salud a ver vamos a ver más arriba 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 eso cuentan con servicio de bebida y de comida el plan bronce por ejemplo tiene un costo de 40 dólares que incluye snack a elegir dos bebidas no alcohólicas y postre el plan plata tiene el plato fuerte postre y tres bebidas nacionales esto incluye cervezas cóctel o refresco en 60 dólares el plan oro tiene dos entradas plato fuerte postre y barra libre únicamente con bebidas nacionales y un costo de 80 dólares mientras que el plan diamante tiene dos entradas plato fuerte postre barra libre incluye también whisky en 100 dólares con romero clarificado un puré de papa y este montado coronado con unos brotes de verro y en la parte de la coctelería tengo al compañero Augusto bueno esperamos que esta noche se ve un chichado de cada sobrado y que le guste mucho ahora como se pueden dar cuenta estamos mirando que así pueden disfrutar de la vista en 360 estamos mirando hasta la gana que se ve bien media hora después de estar en las alturas es que se realiza este giro 360 que te permite ver toda la ciudad de punta a punta a 50 metros de altura es una experiencia de una hora que te permite comer beber incluso se prende la rumba desde las alturas agradecido porque me acompañé en el día de hoy como saben nos encontramos en Instagram como Star Wars to Heaven 22 o si lo querés decir en inglés 22 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 23 23 23 24 25 25 25 26 28 29 29 30 31 30 30 100% recomendada, lo que sí le tengo que decir es que se tienen que venir súper abrigados porque el frío que hace allá arriba es tremendo. Esto ha sido parte del recorrido que hemos hecho el día de hoy acá en Barquisimeto y por supuesto, sigan haciendo turismo en nuestra ciudad. Y esto es Turismo con Marbeli.